¡Vamos Darío Hilario a seguir gozando! Y bella golondrina sigue con nosotros, invitando para el 17 de octubre, por Aima, ese micrófono este. ¡Bienvenida por Aima, Aria! ¡Bienvenida por Aima, Aria! ¡Bienvenida por Aima, Aria! ¡Bienvenida por Aima, Aria! ¡Echale! ¡Bienvenida por Aima, Aria! ¡Bienvenida por Aima! ¡Bienvenida por Aima, Aria! 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 ¡Bienvenida por Aima! ¡Bienvenida por Aima, Aria! 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 Y nos vamos a hacer alemán, ok? 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 ¡Solteras! ¡Solteras! ¡Solteras con las brasas arriba! ¡No sirvias! ¡Alexandra! ¡Miramos muchas gracias por el cariño, por el aplencio! ¡Viva Dios mío Fernández! ¡Para mi confinita! ¡Mi guantilla! ¡Para mi Coraima! ¡Coraima Twister! ¡Papaldera Perú! ¡Mi Cáenzis Maestro! ¡Gracias Marina! ¡Te quiero! ¡No estaba presente pero llegó el cariño por mí! ¡Gracias Marina, linda! ¡Gracias de todo corazón! ¡Marina! ¡Y acá voy a salir bien abrigada! A la familia de Anción Cuellar, los llevo en mi corazón Yo soy del centro, del centro de nuestro Perú, pero de nada Gracias a la familia de Carhuamayo, Cerro de Pasco, Judín y Huánuco 13 de mayo, desde ya, 13 de mayo, maldina, linda, padrino Me comprometo a llegar a Cerro de Pasco con toda la bella familia Ahora sí, maestros, mis Génesis, para que sigan bailando, sigan gozando Y arriba las chelitas, canta, madrina Todavía, todavía falta, todavía falta Hay que bailar, hay que gozar, porque la vida solamente suena, ¿o no, Silvia? Arriba las chelitas, Eli, Marisol, yo sé que lo vas a pegar, ya Cueste lo que me cueste, que le quitas arriba 13 de mayo, estamos en Cerro de Pasco, gracias, maldina, linda, la familia Atención Cuellar, a la maldina tal y taja, para mi hermosa tal Siempre dice, yo no soy grande Soy un hijo de corazón, madrina, mi hermosa tal y taja ¡Esta es la chica, Cintia! ¡Esta, y esto! ¡Ana María Cintia, familia de Guadalajara! ¡Los de mayo! ¡Estamos ahí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Novenida! ¡Eso! 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 ¡Muyas cajas para aquellos varones que dejaron hijos del guaynayo! ¡Eh! 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 ¡Eso! 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 ¡Gracias! 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 A los niños con los hombres por sal수 Dije Cuando hasta el futuro Ale entra un poco Y hasta el du subject No morí así Si, así He girato un poco Y hasta el futuro B bakeda un poco Ficaba un studied Y hasta el futuro Ficaba un poco ¡Venga, Carolina! ¡Venga, Carolina! ¡Ahora sí! Ahora te vas a sentir mi herida y mucha ¡Así caminas! ¡Que cuando no es para ti vengo a escondidas soberanas! ¡Por eso lo nacimos! ¡Cerno! 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 ¡Aquí me haría Hilario! ¡Has, casas, mamayal elima! ¡Y la mamacita! ¡ Sharon! ¡Ja, de Zorra! ¡Venga danza! ...bumpantanda, ¡Gracias! 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 MSLACENAMOS JUSTE Mientras no hayan dejado nada ya... Normal ¡Nos vamos con esta parranda chicos! Quiero ser tu corazón LA LAY 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 ¡Agustín! ¡Sacame el platío! ¡A la madrina Gincela Capi! ¡A mi Dios! ¡Dengan mi corazón a todos en verdad! Muy bonito Ginceles ¡Hacito grado! y eso, en verdad, esto es bastante para mí, Marina, mucho para mí, y la gozita que me, que estoy bien puesta, gracias Marina Silvia, ya está comprometida ya, gracias, vamos a cantar y vamos a bailar a la Marina Silvia, a todos los oyentes, soledad, siempre conmigo, soledad toda la vida, vamos chicos, vinemos y gocemos, Edi, Silvia, vete lleno Edi, donde están las chicas chucapince, ahí está la familia, atención, salucito, gracias, eso, me hace seguir adelante, gracias a ustedes. Raúl ¡Muy bonita! AJOTRIO Música tu corazón tu corazón tu corazón tu corazón y el sueño es el sueño y el consuelo en el mar tu corazón tu corazón y el sueño es el sueño que el padre tu corazón para hablar de la la luz que no la querías tu me he ido cantando y mi hija no es un asunto no le peces con esa mirada en la llana difíciles solo ahora y son colteras hey hey ¡Gracias! 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 ¡Cintura! ¡Cintura! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!